Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean muy bienvenidos a mi canal. En este video vamos a aprender a quitar y cambiar el fondo de una imagen utilizando Paint. Por favor, vean todo el video porque voy a ir explicando cosas importantes. Bueno, empecemos. El primer paso será buscar en nuestro equipo la imagen o foto a la cual queramos cambiarle el fondo. Lo situamos sobre ella, hacemos clic derecho, abrir con y elegimos obviamente Paint. Si nos sale la imagen en grande, le reducimos el zoom. Vamos a seleccionar la imagen con la opción Selección de forma libre. Pulsamos aquí y elegimos Selección de forma libre. Ahora, hacemos clic sostenido, mantenemos presionado y sin soltar, arrastramos y seleccionamos toda la imagen por los costados. Cuanto más cerca, mucho mejor, pero sin tocar la imagen. Y cerramos la selección, tienen que quedar las líneas juntas. Ahora sí, ya podemos soltar. Y ahora damos clic en Recortar. Acercamos la imagen aumentando el zoom. Podemos hacerlo desde aquí. Luego clic. Ahora nos vamos a Pinceles. Damos clic y elegimos la primera. El color 1 debe estar en blanco. Así que vamos a activar el blanco. Aumentamos el tamaño del pincel presionando la tecla más del teclado numérico. Ahí está bien. Y empezamos a repasar el contorno de la imagen. Clic sostenido y sin soltar arrastramos. Si nos equivocamos, damos clic en Deshacer o Control más Z para deshacer la última acción. Por eso es conveniente realizar trazados cortos para que en el caso de que nos equivoquemos no tengamos que volver a empezar desde muy lejos. Mientras más tiempo le dediquemos al trabajo, mejor va a hacer el resultado. Por eso debemos tener paciencia y hacerlo con calma y cuidado. Yo voy a acelerar el video, esta parte del video, para ahorrarnos tiempo. Bueno, una vez hayamos terminado de repasar el contorno, vamos a activar el borrador. Bajamos un poco el zoom, activamos el borrador, presionamos la tecla más para aumentar el tamaño del borrador. Y empezamos a borrar todo esto que nos quedó. Hacemos clic sostenido y arrastramos. Y borramos todo. Una vez tengamos todo el fondo completamente blanco, vamos a hacer clic en Seleccionar. Luego en Seleccionar todo. Ahora clic en Copiar. La imagen ya quedó copiada en el portapapeles. Ahora si queremos guardar esta imagen, hacemos clic aquí. Guardar imagen como. Imagen PLG. Escribimos el nombre que queramos y la guardamos. Esto es opcional. Pero sigamos con lo que nos importa. Ahora vamos a abrir el fondo. Yo lo voy a hacer con este. Clic derecho. Abrir con. Paint. Le voy a bajar el zoom. Y ahora clic en Pegar. Para pegar la imagen que hemos copiado hace un momento. Hacemos clic. Ahora clic en Seleccionar y activamos Seleccion Transparente. Y ahí está. La movemos para ubicarla donde queramos. También podemos disminuirle el tamaño o aumentarle. Bueno, yo la voy a dejar ahí. Y por último y lo más importante que es guardar. Guardar como imagen PNG. Escribimos el nombre que queramos. Y la guardamos. Y listo. Ya tenemos la imagen con un fondo nuevo. Bueno gente. Eso fue todo. Espero que les haya gustado y les haya servido. No olviden suscribirse a mi canal. Por favor. Darle like. Y comentar. Si les quedó dudas comenten. Y bueno. Muchas gracias por todo. Y hasta la próxima. Chau.